Hola amigos. Analicemos de inmediato este fabuloso modelo. Su nombre es Jumi Lambert. Ocupación, modelo belga de talla grande con curvas, promotora de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido, estrella de Instagram, YouTuber, TikToker, figura pública, actriz, modelo de estilo de vida, fasionista e influenciadora de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento, 11 de abril de 1995. Signo zodiacal, Aries. Residencia actual, ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Patrimonio, belga. Origen racias, blanco. Promotora de marca, Iris Van Erpen. Agencias de modelos, modelos IMG en todo el mundo, modelos 1, Seeds Management, GmbH, Scoop Models, Women Management en todo el mundo, IMM Bruxelles, Old Models, Public Image Management, Bravo Models y Stockholms Gruppen. Tiene un hermano llamado Maxime. A los 15 años Dominique Models la fichó. Sus publicaciones en revistas son L.Oficiel, Vogue de Sunday Times Style, Harper's Bessart, The Signs Tene, Air France Madam, Numero, Philosophy, L.Inversa, Express Styles, Glass Twin, A.S.P.E.R., Marie Claire, Hallouse, Weekend Night. La República de L.O.N.E.10, Double, Vandels, Rus, Das Dan, Confuse, V, Anoter y Gracia. Los desfiles de Youmison TV, Hermes Opening Ceremony, Tome 3.1 Philip Lim, Altuzarra, Hasson Wu, Oscar de la Renta, Public School, Diane von Fustenberg, Praval Gurum, Roland Mouret, Draiz van Noten, Kenzo, Garry Spook, Dolce & Gabbana, Philip Plein, Gucci, Burberry Prorsum, Ports 1961, BCBG de Max Afria, Top Sao, J.W. Anderson, Antonio Berardi, Marchesa, Pren de Tonton Bregazzi, Matthew Williamson, Paco Ravane, Valenciaga, Jibbenci, Christian Dioraute Couture, Nina Ricci, Rico Wenz, Gil Sander, Bottega Veneta, Monclergamme Bleu, Blumarine, Moschino, Alexander Wang, Mark Jacobs, Donna Karan New York, Hasson Wu, Jeremy Scott, Anna Sui, Ralph Lauren Collection, Gabriela Cadena, Narciso Rodríguez, Rochas, Chloé Bionnet, Versace, Felácefi di Lorenzo Serafini, Fausto Puglisi, Fendi y Chanel. Ha realizado trabajos de modelaje para Iris Van Erpen, Elizabeth & James, Jonathan Saunders, Christopher Kane, Juliana Sergenko, Usen Chalayan, Elie Saab Couture, Yogi Yamamoto, Gocha Jarrar, Victoria's Secret, Jill Stuart, Suno, y 3, Vera Wang. Carven, Maison Martin Margiela, Anteprima, Etro, John Galliano, Giorgio Armani, Missoni, Pedro Lourenco Capsel, Miu Miu, Emilio Pucci, Honor, Julien David, Kimberley Ovid, Mara Hoffman, Mathieu Mirano, Nicholas K, Patrick Herbel, Rachel Zoe, Zadig y Voltaire, solamente, Paule K, Sachin y Babi, Target, United Colors of Benetton, Gap China, Peter Pilotto para Target, Orla Kieli, Tered Bantine, Jikin Jin, Alexis Maville, Calvin Klein, Víctor y Rolf, Sprit Dior, Max Mara, cada x otro, Gabriela Cadena. Y Donna Karan. En su tiempo libre le encanta dibujar manga y escuchar música. Como actriz, es conocida por de terrible tale of Henrietta Tate. Estos son sus datos correctos, seguidores de Instagram, 85,5 mil. Patrimonio neto, 5 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, los comerciales, la actuación, la publicidad y los patrocinios pagados. Características del cuerpo, color de pelo, castaño. Color de ojos, azul verde. Altura, 5 pies 11 pulgadas de alto. Peso, 72 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Estimaciones del cuerpo, tamaño del busto, 32 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 34 pulgadas. Talla de vestido, 6 US y talla de zapato, 9 US. Estado civil, desconocido. Gracias por mirar siempre. Disfruta el resto de tu día y mantente bendecido. ¡Suscríbete al canal!